... Tenemos conectado a Pedro Peretti. ¿Estás en línea, Pedro? Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan, compañero? Buenas tardes, Pedro. Bueno, bien acá preocupado por las consecuencias que la tormenta fue muy fuerte en algunos lugares del interior. En La Pampa, en Santa Fe hubo tormentas muy fuertes. Pero no te llamamos por la tormenta. Te llamamos por una... Bueno, por un inicio de tormenta. ¿Están queriendo...? ¿Otro tipo de tormenta? Está queriendo reaparecer la mesa de enlace nuevamente en una situación similar a la del 2008, ¿no? Con altos precios en la producción de alimentos, altos precios internacionales, y alguna restricción del gobierno nacional que genera una reacción muy fuerte por parte de la mesa de enlace. ¿Cómo ves vos esta nueva... este... este revival de la mesa de enlace? Y es un revival... nunca las segundas partes fueron buenas. Yo creo que esta es una caricatura, yo creo que esta mesa de enlace no existe, digo, esto es un grupo, es un apéndice de la cadena agroindustrial que se ha transformado en una línea política de Cambiemos, es la pata agraria de Cambiemos, y juega ese rol. El paro de hoy es absolutamente injustificado, no hay ninguna razón para hacer un paro en el medio de esta tremenda situación que estamos viviendo, producto de la pandemia, con precios internacionales que están por las nubes, con un gobierno que le acaba de devolver casi 6.000 millones de pesos a los pequeños productores de soja en su fuite, en una medida excelente, que le sacó... ¿Cuántos millones, perdón? ¿Cuántos millones? 6.300 y pico millones. Te pedí que lo reiteré porque me pareció que era un número a resaltar. Sí, señor, un número y una medida a resaltar, con 35.000 pequeños productores beneficiarios de esa medida. Digo, le sacó retenciones a 40 productos, sí, de las economías regionales y qué sé yo, y que encima no hay ningún derecho a que hagan un paro de esta naturaleza y sin siquiera que nosotros le contestemos algo de este lado, porque podrían tomar cualquier medida, pero deberían haber sido estigmatizados como ciudadanos insolidarios y malos patriotas. Recién habló con un economista y nos decía que esta puede ser una medida preventiva, que en realidad quizá estén previniéndose de que ante estos precios tendría que haber un aumento de las retenciones y lo que están haciendo es curarse en salud y mostrar un poco los dientes, porque la verdad es que están teniendo una rentabilidad extraordinaria y que quizá estén mostrando un poco las armas para una futura confrontación. ¿Qué piensas de eso? Bueno, no, una futura no, están confrontando ya. Agarran un paro por 72 horas. No es futura la confrontación, es ya. Nos mostraron los dientes, ya sacaron la espada de la vaina. O sea, y hace un año que vienen haciendo medidas, ya es el segundo paro que nos hacen, y 10 días antes de que asumiera Alberto ya habían lanzado una medida de protesta en el único caso, el único caso que creo en la historia del mundo, que a un gobierno se le hace un paro preventivo 10 días antes de asumir. O sea, que acá no hay, hay muy poco para... La guerra ya está declarada, entonces. La guerra ya está declarada. Así es. Y te pregunto, ¿qué opinas vos de un aumento de las retenciones a los sectores más concentrados? Y yo creo que sí, que hay que segmentar las retenciones. Hay que hacer lo mismo que se hizo con la soja, hay que hacerlo con el maíz, con el trigo. Sin duda, porque si no, va a encontrar algún mecanismo que el Estado crea algún organismo regulador, tipo Junta Regional de Gran, o alguna especie de esa regulariza. Pedro, justo te quería hacer una pregunta relacionada con eso. ¿Qué opinabas vos? ¿Cuáles deberían ser las medidas del gobierno para enfrentar a este grupo? Porque la verdad, vemos claramente que con los pequeños productores la devolución de 6.300 millones de dólares deben que estar más que agradecidos y es un gesto totalmente loable. Ahora, esta gente es la que maneja el negocio, no son los pequeños productores los que manejan el negocio. Y bueno, tiene el gobierno, ahora se vence la licencia de los puertos, hay que hacerle caer la licencia de los puertos. Ahí tendrá la primera medida para negociar. La segunda medida, hay que crear un organismo regulador, una empresa testigo del comercio exterior de granos. Si quieren pelear, vamos a pelear en serio. Ahora, lo que no podemos es que ellos nos tienen con un cañón de 5 milímetros, de 105 milímetros y nosotros le devolvemos con un revólver a Sedita. Tenemos que decidir una política. Volvemos a Vicentín, ¿no? Y a cómo nos arrepentimos de no haber seguido adelante con Vicentín, ¿no? Y sí, pero bueno, ahora ya está. No ganamos nada con llorar sobre la leche derramada. Ahora hay que tomar una decisión política e ir a defender el salario y el consumo de los argentinos, tratando de que los alimentos no aumenten y tomando medidas que le pongan coto a las grandes transnacionales exportadoras de granos de la República Argentina, que son el verdadero problema de este país. No hay mucho más para preguntar, porque la verdad es que lo tuyo nos deja poco espacio para la discusión. Te agradecemos mucho, Pedro, tu participación, tu claridad de conceptos y que, bueno, que tengas, que te juegues, que te juegues, eso es muy importante. Te agradecemos mucho. Bueno, gracias, queridos compañeros. Salud y cosecha para ambos y muchas gracias por llamarme siempre. Igualmente, y muchas gracias.